Gracias. En esta ocasión me acompaña el diputado Obed López por Libertad y Refundación. Hoy se cumplen 47 días sin sesionar y hoy solo se ha convocado a los jefes de bancada para acudir con la Junta Directiva. ¿Cuándo hay sesiones y cómo continúan las negociaciones del Fiscal General? Ahora yo le digo, hoy son 47 días sin Fiscal General y sin Fiscal Adjunto. Un país no puede estar sin esas autoridades. Un país no puede estar sin quienes dirigen esa institución tan importante. Pero hay algunos diputados de la oposición que se sienten bien sin Fiscal General. Se sienten seguros sin nadie que los investigue. Por eso nosotros estamos comprometidos con la elección del fiscal. Y no va a haber sesión sino que para elegir el Fiscal General y el Fiscal Adjunto. Porque a nosotros sí nos urge. Porque nosotros sí queremos que el Fiscal General que sea electo por el Congreso Nacional venga a apoyar los trabajos que va a hacer la Sisi a principios del otro año. Pero el Partido Nacional no. El Partido Nacional y la oposición lo que quieren es que no existan autoridades en el Ministerio Público. Quieren que sigamos en el Congreso Nacional hablando de cualquier otra cosa. Menos de elegir el Fiscal General. Pero nosotros no vamos a caer en ese plan. Abogado, entonces me está diciendo que va a haber sesión hasta cuando hay un acuerdo para elegir al fiscal. Pero ya hay acuerdo entonces. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Y el diálogo siempre ha estado abierto. La comunicación siempre ha existido. Y siempre hemos estado en conversaciones con los distintos diputados de las bancadas. Pero dijeron que las últimas dos semanas decían los del Partido Liberal que no hubo ninguna reunión para acordar justamente y llegar a un acuerdo. Pero ellos ya conocen la posición nuestra. La posición ha sido clara. Nosotros no vamos a aceptar que el Partido Nacional venga a proponer un fiscal general después de haber propuesto los últimos dos. Diez años propusieron un fiscal general. Pero la nómina, quien la propuso fue el Partido Salvador de Honduras. Solo hay dos nóminas. La que presentó Libertad y Refundación y la que presentó el Partido Salvador de Honduras, que sí está respaldando el Partido Nacional. Ahora yo le digo. Este partido de oposición con nueve diputados. El Partido Nacional tiene 43. ¿Usted de quién cree que es la propuesta? La propuesta es del Partido Nacional. Porque el Partido Nacional se siente contento con esa propuesta. Porque es la propuesta que les da seguridad de que los casos que están ahí investigándose, de todos los diputados que están en esa red de corrupción, no prosiga. Por lo tanto, nosotros le hicimos la otra propuesta. Que todos los diputados que tengan casos en investigación en el Ministerio Público, se aparten y dejen a sus suplentes. Esa también ha sido otra propuesta que no han querido aceptar. Y bueno, ¿cuándo habrá sesión? ¿Cuándo habrá otro acercamiento? Hoy ya están convocados solo los jefes de bancada. Pero los cabildeos, ¿cómo se encuentran? Nosotros en las comunicaciones hemos estado permanentemente. Esperamos que hoy, mañana o pasado, ya el Partido Nacional desista de querer imponer otra vez un fiscal general y acepte la propuesta de Libre y prosigamos y hagamos la sesión para elegir el fiscal y sigamos con los otros temas pendientes. Si no hay acuerdo para la elección del fiscal, no habrá sesión ordinaria. Es lo que me dice usted, abogado. Hasta este momento, esa es la propuesta del Partido Libre. No hay ningún otro tema más importante que la elección del fiscal general. Ahí están las palabras del diputado Obed López, diputado por Libertad de Fundación. No habrá más sesión si el punto único a tratar no es la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. Retorno a estudio principal, compañeros.